Yo que quisiera que tu sonrieras y dijeras que me quieres mucho como yo a ti Hoy se va, pero si tienes que marcharte, márchate lejos y déjame aquí La Cantida Mix Cantida Mini Mix No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado O sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeo mi llanto cuando sea lejos Poniéndote solo éxitos ¡Castigo! Hoy amaneció y tú ya no estabas Y me sorprendió porque tu foto faltaba Intentarlo salir para ver si te encontraba Pero tarde fue porque ya no te encontré Tu cuerpo, ¿quién lo tiene? Tus besos, ¿en dónde están? Tu alma, ayer era mía Y hoy, ¿de quién serás? Yo sufro por tu ausencia Y grito, ¿dónde estarás? Regresa, yo no lo pido Mi vida se acaba ya La Cantina Mix Cantina Mix Voy a clavarme un puñal En medio del corazón Voy a cortarme las penas Quiero morir su amor Me está volviendo loco Ya perdí la razón Ya sé quién me ha robado Sus besos, su corazón No puedo contener No puedo contener Las ganas de llorar No sé qué voy a hacer No sé ni a dónde iré Solo Dios que me escucha Sabe que sufriré Sabe que la he llorado Y el corazón Y el corazón le entregué Y si la he perdido Con mi mejor amigo Qué tristeza tan grande Es la que va conmigo Y si la he perdido Con mi mejor amigo Hoy solo a Dios le pido Por su perdón y olvido Si tú estás Diciéndome Que hoy has fracasado En el amor Tú me dices Que él te engañó Y se burló De todas tus caricias Ya no estés Pensando en él Trata de olvidarlo Trata de seguir Siempre adelante Y si él se fue Alguien vendrá Y te dará La felicidad Ya no llores más Por aquel amor Que solo Te trajo dolor Tienes que seguir Para conseguir Eso que tú buscas Y se llama amor Busca el amor Busca el amor Busca el amor Lo debes hacer Lo debes hacer Yo solo te amo Y deseo Quiero tu cuerpo Por primera vez Por primera vez Hoy se bebe La cantina La cantina Minimix 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 Hoy yo salí A buscarte A buscarte Otra vez Y yo te vi Con intenciones Con intenciones De partir Me apresuré A preguntar ¿Por qué te vas? Si entre tú y yo Todo iba normal Sentí morir Pues ya no estarías Pues ya no estarías aquí Y yo aún recuerdo Que con el llanto En los ojos Te dije así Si yo te amo No me dejes aquí Tú bien sabes Que te quiero Solo a ti Si me quieres ¿Por qué tienes que partir? En mi vida Habías sentido Algo así Yo te amo Te lo digo Sin mentir No te vayas Por favor Quédate aquí DJ Dairomig El number one Volveré Porque te quiero Porque deseo Volver a empezar Volveré A besar tus manos Y a sentir tu cuerpo Pues quiero Pues quiero volver Volveré Volveré Porque te amo Porque a ti Solo quiero tener Volveré A decir te quiero Y a sentir tu cuerpo Y a sentir tu cuerpo Que en un tiempo Dejé Déjame volver contigo Para que yo vuelva A ser feliz Déjame volver a verte Yo quiero tenerte Y pedirte perdón Déjame volver a empezar Déjame amarte otra vez Quiero volver Quiero volver Contigo Contigo Mujer Hoy se ve La Cantina Mix Cantina Mimix Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso Hoy Se los vengo a dejar Barato Te vende un corazón Barato Porque alguien Lo engaño Barato Quien me lo quiere comprar Barato Yo vende un corazón Barato Con esperanzas De amar Barato Quien me puede ayudar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien Lo engaño Barato Quien me lo quiere comprar Poniéndote solo Éxitos Éxitos Vete Vete Por tus mentiras Ya no te quiero Márchate ahora Vete Y olvida que fuimos amantes Ya no me importas Vete Por otro rumbo Donde ya no hagas tanto daño Vete 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 Y olvida que nos conocimos Que me engañaste Márchate ahora Márchate ahora Que estoy cansado de ti Y hoy te lo vengo a decir Y hoy te lo vengo a decir Ya no me importas Márchate ahora Márchate ahora Que yo no puedo seguir Sufriendo tanto por ti Y llorando tu engaño Márchate ahora Márchate ahora Porque yo voy a buscar Alguien que me sepa amar Márchate ahora Márchate ahora Solo engaños me diste Que tú Solo mentiras Decías tú Y yo te amaba Y vivía Para ti Que me querías No era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda Llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mí me tocó llorar 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 La razón De que a mi corazón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar En su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Extraño Su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo La Cantina Mix Cantina Mix Cantina Mix Cantina Mix Ella 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 La que sueña Con un día Ser mujer Ella La que ama Y da todo su querer Ella Es tan bella Y respeta su amor Ella 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 Que tranquila De su modo Sabe amar Ella Es la mujer La que siempre soñé La que sabe amar Siempre yo la busqué Ella es la mujer Tan bella Tan bella Como una flor Yo la quisiera tener Y darle mi corazón Ella es la mujer Que tanto quise yo Solo déjenme amar A esa linda mujer Tyromic DJ ¿Por qué llorar Cuando todo se acaba? Cuando todo se acaba Sería mejor No recordar Lo que pasa Si este amor Te mintió Y te traicionó Debes seguir Por el camino Sin rencor Y encontrarás Quien te sepa querer Seca ese llanto Ese llanto Ese llanto De mujer Que no llores Pues la vida enseña Que cuando algo se termina Algo empieza Sigue adelante Encontrarás otro amor Que te quiera Y te entregue su corazón Ya no llores Ya no llores De dulce niña Porque algún día Te llegará El amor Poniendo Poniendo de solo Éxitos Éxitos Y esto es Para el Corazón Corazón Canta corazón Ríe corazón Canta corazón Sueña corazón, ama corazón Ya no sufras Canta corazón, ríe corazón Por la vida Sueña corazón, ama corazón Intensamente Hoy tienes la suerte de haber encontrado Alguien que también te quiere a ti Pues el amor hoy te ha llegado Debes de pensar en no dejarlo ir Y si alguien te entregó también su corazón Canta corazón, ríe corazón Canta corazón, ríe corazón No estés triste Sueña corazón, ama corazón Ya no sufras Hoy se bebe Una mañana de invierno llegaste tú Con una flor en la mano que se marchitó Tú me contaste que aquel amor se marchó Y muy dentro de tu alma un dolor dejó Seca tu llanto le dije a aquella mujer Cuando al tomarle su mano yo me enamoré Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Y hoy la quiero Y hoy la quiero Soy sincero Soy feliz con su amor Me robó El corazón Y hoy yo le pido al cielo Que no me quite su amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado O sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La Cantina Mix Cantina Mix Esta es la primera vez que me atrevo a decirte Y que no me dejes Es tan grande mi sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes Dime qué yo debo hacer Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Este suave sentir Que me enloquece Si tú me dejes Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti En ti Lo que te alejas Te alejas Si tú me dejas Y todo mi llanto Es tan grande Y todo mi llanto Que me mind Y todo tu alejas Que me desiste En ti En ti En ti En ti En ti En ti Por volver a sentir, tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez, entre mis brazos mujer Por sentir tu calor, y un roce de tu piel Yo daría mi vida, porque volviera su vida Ay amor, aun te sigo queriendo Porque a ti, pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada cariño te amo, te hablan un poco de mi Yo te amo, yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño, sentirte muy cerca de mi En tus manos, mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado, y esterte mi amor muy feliz Mi vida te amo Tairomig, DJ No te vayas ahora Escucha bien, lo tenemos que hablar Yo, te prometo que ahora, todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar, no te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escucha bien, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor, no soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Porque tú, porque tú, con tu amor, me bendices Y tú llenas mujer, todo este mister Que solo vive por mí Espérate Precisamente ahora que tú ya te has hirido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable o no Que lo puedo hacer ya Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme 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 Que parezca de amor Necesito quererte Culpado no Hoy se bebe La Cantina Mix Cantina Mimimi Linda mujer, yo me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mí Linda mujer, qué bello es tenerte a ti Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarme que te amé si tú eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor, dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre amor Aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita, me enamoré de tu amor 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 Y saciar estas inmensas ganas de amar Pero yo sé que es imposible seguir Porque tú solo me haces sufrir a mí Trata por favor de que no te vea Escóndete que oculta tus caricias Escóndete, donde no pueda ver Escóndete, donde no pueda tenerte Para no sufrir más Escóndete, donde no encuentre tus besos Para no seguir preso de tu ardiente corazón Escóndete Ella es la que vino a curar mis heridas Ella es la que vino a aliviar mi dolor Me enseñó tantas cosas que yo no sabía Pero nunca viví sin tu amor Se entregó Y en mis brazos feliz parecía Yo no entiendo Porque se alejó Porque se alejó O tal vez Que no me quería Y en mis brazos Curó su dolor Y hoy no puedo olvidarla La veo en cada paso que yo doy Y hoy no puedo olvidarla Sin ella estoy perdiendo la razón Y hoy no puedo olvidarla Pues ella se llevó Mi corazón Y hoy no puedo olvidarla Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Día como el viento Día como el viento Peligroso como el mar Dulce como un beso No te dejes amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Sin lo más Hoy se mueve La Cantina Mix Cantina Mini Mix Que difícil es No tenerte entre mis brazos No sentir tu voz Pregando No amarte aquí Mujer Que difícil es No escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan No sentir tu piel Otra vez Que difícil es No despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir Sin tu calor Por eso Vuelve a mí Junto a mí Que no ves que si no estás Me haces sufrir Vuelve a mí Junto a mí Apágame todas estas ganas Que tengo de amar Vuelve a mí Junto a mí Te necesito entre mis brazos Yo quiero serme a mí Junto a mí Hoy quiero sentir Tu cuerpo Junto a mí Tyromic DJ Tyromic DJ Te necesito entre mis brazos Y te necesito entre mis brazos Y te necesito entre mis brazos inquieta como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. Ando en el silencio tu nombre en mis labios, solo que de lejos de mi desengaño, sigo aquí en mis sueños de seguirte amando. Será, será como tú quieras pero así será, sin tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es este mi fortuna, es este mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, yo sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada, por amarte así, por amarte así, por amarte. Música Esa mujer que corre, que vuela, que gime y espera, que sueña, que inventa paisajes donde hay solo mantas, un piano y un sillón. Esa mujer que junta sus noches con mis madrugadas, y explota en mis brazos como una granada, yo quiero por Diosito Santo sea mi mujer. Música Y que no se diga más, esa mujer yo me la llevo, y que no se hable más, esa mujer es la que quiero. Por el resto de mi vida, ella será mi mujer, será mi propiedad privada, nadie intente nada, que nada hay que hacer. Música Esa mujer que canta bonito como una calandria, que siente que vibra como mi guitarra, que sabe por donde encenderme cuando quiero amor, esa mujer que junta sus noches con mis madrugadas, y explota en mis brazos como una granada, y yo quiero por Diosito Santo sea mi mujer. Música Y que no se diga más, esa mujer yo me la llevo, y que no se hable más, esa mujer es la que quiero. Música Por el resto de mi vida, ella será mi mujer, será mi propiedad privada, nadie intente nada, que nada hay que hacer. Música 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 Música